Ya está todo listo, Empresa Soñador presenta Este viernes 11 de diciembre, todos los querían venir a bailar su jugo música Llegan hasta Marijos Playa Azul, el que ve el Colorado, Dino, 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 Superstar La gente de Zacatecas, los bailan a todo dar, y también los del Cali Este viernes de la Sierra de la Luna, Juan Evo, Chihuahua, Tino, Tino, y su marca Quintín, desde su fin, Tino, y su marca Precio de entrada, 25 dólares, antes de las 10 de la noche, menores bienvenidos Pero recuerda, este viernes 11 de diciembre, llegan hasta Marijos Playa Azul, Tino Y su marca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!